La vida amorosa de Nataniel Sánchez siempre ha generado el interés de la prensa de razón por su vinculación con conocidos personajes. La simpática actriz que inició su carrera como bailarina del programa María Pía y Timoteo, se convirtió en una guapa mujer que atrajo a más de un afortunado galán. No se resistió a sus encantos. Estamos ya felices de estar acá como te dice Nati, y nada, felices de estar con ella también. Afortunado eres, ¿ah? Muy afortunado. Claro, hay muchísimos planes, muchísimos, y en verdad nosotros sabemos que la gente del público que nos acompaña se va a poner sumamente contenta con cada paso que demos. Estamos felices, igual cada paso que damos va a ser en privado, va a ser porque estamos preparados, compartirlo con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Dueña de un temperamental carácter, Nataniel ha sabido superar el acoso mediático que sufrió cuando se hicieron conocidas sus relaciones de pareja. La más reciente con el modelo y chef Rodrigo Fernandini, con quien se dijo tener planes de matrimonio. Además sueño con matrimonio para toda la vida, aunque muchos ya son incrédulos. O sea, el día en que me case será con esa convicción, ¿no? De que va a ser hasta que seamos viejitos. En su momento sí es algo que está en mi cabeza porque me encantaría, ¿no? Se dejaron ver en ocasiones muy esporádicas. Vían su idilio a su manera. Apenas colgaban algunas fotos en sus respectivas cuentas de redes sociales. Pasaron un año ocho meses disfrutando de su convivencia, pero sus planes a futuro cambiaron y decidieron separarse. Sí, son ciertos. Sí, como tú dices, yo no suelo hablar de mi cabeza privada. En verdad no me gusta porque la atesoro. Hoy en día, o sea, ves tantas cosas que se escucha. En verdad ya no quiero pasar por este malentendido de que se generen especulaciones, ¿no? De que si él hace su vida, como tiene todo el derecho de hacerla, o yo, la mía, luego saquen portadas fechas, ¿no? Con calificativos que no vienen al caso. Entonces, sí, los rumores de que Rodrigo y yo hemos terminado nuestra relación son ciertos. Es lo único que puedo decirte, Bruno, porque de verdad tú sabes que yo no voy a entrar en detalles. Bueno, ya que se da la oportunidad y ya que se está corriendo ese rumor, pues sí. O sea, es cierto, estamos separados y es lo único que te puedo decir. Quizá estar expuestos a salir en continuos reportajes, en diarios y televisión hizo que la relación se vaya desgastando. No podían ser libres. No es fácil, porque no es fácil poder cuidar tu relación. Depende de ambos, de que los dos no quieran que la prensa entre, que la gente entre. Felizmente creo que todo ese tiempo lo pudimos manejar bien. Creo que ya la gente a mí me conoce, que yo no hablo de mi vida, entonces ya respetan un poco. Pero sí es complicado. A mí no me gusta tener que estar informando si estoy o no estoy, si me separé o no me separé. O sea, eso me compete a mí, ¿no? Pero el simple hecho de ser tu persona pública y de repente estés por la calle y te encuentras con tu mejor amigo, te entiendes a conversar o qué sé yo, y por ahí te toman una foto porque la gente te toma, ¿no? Y no estás haciendo nada malo, pero estás acompañada. Una persona del sexo masculino, ¿me entiendes? Ya se levanta polvo donde no debe haber y empiezan, ¿no? A decir todo lo que quieren. Sí es complicado y bueno, yo he intentado siempre manejarlo de la mejor manera porque, como digo, mi vida privada es mía, me pertenece a mí y en verdad no me gusta dar ni detalles de nada, ¿me entiendes? Pero para evitar esos malos entendidos, porque como te digo, él tiene todo el derecho de hacer su vida, aquí no ha habido daño de por medio. Negó que haya existido un tercero en la relación. Hubo infidelidad. Su separación solo responde a que ambos tenían intereses distintos. No, 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 para nada, para nada, para nada. Aquí ha sido una decisión con mucho respeto, con mucho cariño, buscando la felicidad de ambos, como te digo, con todo el respeto y cariño que hay por el tiempo que hemos compartido juntos, ¿no? Aquí no hay intervención de terceros ni por su lado ni por mío. Acá ha sido una decisión de dos personas maduras que se tienen mucho cariño y mucho respeto, como te digo, por el tiempo de relación que han estado juntos, ¿no? Se encuentra tranquila con esta decisión. Por ahora, su atención está enfocada a terminar su carrera de administración de empresas. Cierra un episodio de su vida con el mejor de los recuerdos. Está bien.